Te despedimos con este aplauso. Ojo, Roberto, tus anteojos volaron. No importa. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Enseguida, Betty, tranquila. ¿Vos? No. En realidad está todo bien, pero, Lisandro, yo entiendo, pero me parece de muy mal compañero esperar a esta instancia sin saber con quién iba a cocinar. Porque en mi caso, yo tampoco como carne, y no la pruebo, y la cocino igual, y es a lo que yo me comprometí. Entonces me parece de muy mal compañero hacerlo al aire en este momento y dejarme sola sin tener idea de lo que estaba pasando. O sea, a mí no me gusta. Yo no lo hubiera hecho nunca. Estoy de acuerdo en que vos te sientas como te sentís, porque la verdad es que, sabiendo que era un día de eliminación, podría haber comunicado su decisión. Totalmente. Frente a esta postura que toma antes. Frente a la situación que estamos viviendo todos, porque es la que nos toca, yo te propongo que, mientras nosotros conocemos la preparación que tienen que hacer en la isla número tres, la producción nos determine qué cantidad y qué, porque vos vas a trabajar sola, que trabajes con menos productos para que hagas menos cantidad, que tu exigencia sea la mitad de la que tienen el resto, porque ellos trabajan de a dos, y que sigas adelante. Yo me, si quieren, yo me tomo el lugar de él, para que venga acá, porque... No, 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 no es tu responsabilidad, no tenés nada que ver vos. Pero sé que también tenés tu ética del tema de la carne. Venés acá, cocinas con ella. Yo te agradezco, Isa. Y ella, que se limite a lo que ella no puede hacer, yo cocino, no te logramas. Vos despreocupate, yo te agradezco, les agradezco a todos, pues son buenos compañeros. La situación es esta, lo vamos a resolver de la mejor manera para Betty. Betty, tranquila, toma agua, no pasa nada. Vas a tener la exigencia, vos, de un día cualquiera en el que trabajan de manera individual. ¿De acuerdo? Enseguida te vamos a comunicar lo que tenés que hacer. En la dupla 2-3, lo que tienen que preparar, atención, van anotando, dale, Isa. Bondiola con salsa de barbacoa y chinchulín trenzado con batatas fritas y ensalada de radicheta y ajo. ¿De acuerdo? No llegaste a anotar. No sabes que está bondiola. Te repito. Bondiola con salsa de barbacoa y chinchulín trenzado con batatas fritas y ensalada de radicheta y ajo. De todas maneras, como son muchas preparaciones, va a estar la producción, nuestros fructales gastronómicos, todo el tiempo recordándoles lo que necesitan hacer, lo que tienen que presentar. Se sacan las dudas en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, Betty, lo que vas a tener que preparar es solamente tapa de vacío a la plancha y la ensalada de zanahoria y huevo. ¿De acuerdo? Y contemplando tu situación, sabiendo que esto te toma por sorpresa, lo que te genera emocionalmente todo un movimiento, Roberto va a estar atento absolutamente a todo lo que tengas que hacer. Te pido que trates de resetearte para que esto no sea contraproducente para vos en tu trabajo y en la permanencia de la competencia. ¿Sí? ¿Están listos? Los cocineros van a tener 18 minutos para elaborar estas preparaciones. Terminado ese tiempo.